Tiro libre para Cerrito que va a tomar Menoni, va a llegar en bloque ahora el verde sobre la última zona de promesos, tiro libre, ¡gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! Gol de Cerrito Menoni de tiro libre, le pegó de 35 metros, estaba adelantado Beloki y la pelota se fue metiendo, cayó raudamente sobre el arco del velódromo y cuando quiso atinar a algo Beloki ya no llegó para que lo grite la parcialidad del verde contra todos los pronósticos, Cerrito abre la cuenta a los 21 minutos de este segundo tiempo con un gol de otro partido, fue más vivo que todos, Menoni le pegó notable, lo vio adelantado al flaco Beloki cuando todos esperaban el centro y la incrustó en el arco del velódromo Cerrito está consiguiendo su primera victoria en el campeonato y nada más ni nada menos que el clásico de la vida, Menoni, Richard Menoni que no es el presidente de la junta, abre la cuenta a los 21, Cerrito 1, promesos 0 No es el presidente de la junta pero le pega como el presidente, no lo tenían a Menoni, formidable, de 35 metros se elevó la pelota que fue cayendo y se metió sobre el ángulo superior derecho, levantó las redes del arco del velódromo y Cerrito se puso arriba en el clásico Todavía más fútbol para más gente Álvaro Gil es el relator, no escucha más de mí Sacó hacia atrás para el caballero, abridos a la izquierda para atrás por Ortiz, que ahora encaró la punta de medio, busca acomodarse, buena pared con el cual fiesta, el empate ¡Gol! 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 ¡Gol de progreso, goleador de Sandú, Rafael Ortiz! Rafael Ortiz defilió de zurra, notable, ejecutó en el ángulo superior izquierdo de Zampallo para decretar la igualdad en el clásico de la vía Así arrancó la jugada, la llevó Marcos Olivera, la metió larga y después el que limpió la insinucia con una pared bárbara fue el recién ingresado Juan Francisco Castro que lo dejó de cara el gol, ¡ah! El goleador de Sandú, Rafael Ortiz, que hoy es del banco, viene nuevamente con goles, ¡ah! En la noche del gollerón, la Ortiz de zurra castigó y a los 26 decreta el empate están uno a uno, progreso y cerrito en el clásico de la vía ¡Apareció el goleador de Sandú, el goleador Gaucho, Rafael Ortiz! Reaccionó el gaucho inmediatamente de ponerse en desventaja Apareció el Rafa por el sector de la izquierda con gran velocidad Salina de la punta al medio, tocó una doble pared con Francisco Castro Se la volvió, se metió en el área, sacudió un zurrazo impresionante Levantó las redes del polio deportivo y empató el gaucho en un goleador ¡Zorrilla! ¡Más el fútbol para más gente! Álvaro Gil es el relator, no escuchan más de mí Acaba atacando Cerrito, tiró el gaucho ¡Gol! 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 De Cerrito el capo, el profesor Jorge Rodríguez en otro remate de afuera del área La pelota le picó antes a Velocchi y el capo Rodríguez remató de 35 metros El espigado volante, experimentado volante del equipo verde le pegó de afuera del área Hoy lo han complicado con los remates de larga distancia al flaco Velocchi La pelota le picó antes al guardameta y a los 31 Cerrito vuelve a estar arriba en el marcador en el clásico de la vía Cerrito quiere llevarse su primera victoria en esta noche, probó de afuera del área el capo Y pone arriba en el marcador otra vez al verde Cerrito 2, progreso 1, el profesor, el capito Rodríguez en otro remate de afuera del partido Partidazo en definitiva en este segundo tiempo Apareció la jerarquía de un jugador emblemático del equipo verde de la palma El capo, Jorge Rodríguez desde afuera del área de 25 metros Sacó un derechazo impresionante abajo, levantó las redes del velóbromo y puso otra vez arriba Cerrito Torrilla, más fútbol para más gente Allá van todos los grandotes de progreso, va al centro, cabecearon, le quedó para Romero, está el empate del medio ¡Gol! 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 ¡Juan Francisco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de progreso Juan Francisco Castro! Que entró de gran manera en este clásico, fue fundamental haciendo una gran pared con el Rafa Ortiz para el 1 a 1 Y acá él decreta nuevamente el empate para el gaucho sobre la línea de Cal Progreso tiene que tener algún plan B Cuando no sale por abajo hay que buscar por arriba Más con los espigados que tiene el gaucho, la metieron al área, Olivera ganó Y sobre el segundo palo apareció a Romero que cuando esperaban que definiera la metió al medio Y ahí estaba Castro para decretar la igualdad entró de gran manera el Juanfi a los 35 De este segundo tiempo pone el empate, están 2 a 2 Progreso y Cerrito en el clásico de Barrio Si algo le faltaba un poco más al condimento que tiene el clásico, era otro gol Y bueno, llegó para el gaucho Arriba se fue con todo notable Romero por el sector de la derecha Hoy sufriendo a Dylan Ferreira, jugaba un gran partido Romero Elevó el centro sobre el segundo palo Y apareció Juan Francisco Castro con corto cabezazo Marcó el empate en el goyenola Zorrilla, más fútbol para más gente